Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Michael Kozak, aseguró que estas liberaciones de más de 100 presos políticos son una treta para que las próximas elecciones parezcan justas, tal como el propio dictador venezolano reconoció en cadena de televisión. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó a través de un comunicado el intento de diálogo con el gobierno turco, realizado a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes opositores Enrique Capriles y Stalin González. Capriles y a Twitter respondió con una foto en la que aparece el presidente Donald Trump estrechando la mano del representante turco y aseguró que hablará con chinos o rusos o con todo aquel que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis. Entre tanto, continuaron las liberaciones de las que el propio Guaidó afirmó que Maduro trafica libertades de presos políticos para legitimar su fraude. El verdadero perdón político es el que tiene una causa abierta y no yo que tengo una boleta de escarcelamiento, que nunca presentaron un acto conclusivo la fiscalía porque no había medios, no había pruebas que comprobaran mi delito. La abogada Antonia Turbay, quien fue detenida desde junio del 2019 por simplemente ser vecina Iván Simonovic, relató entre lágrimas la tragedia que viven decenas de presos políticos. Tuve un año sin audiencia preliminar porque tenía una boleta de escarcelamiento, o sea estaba como, digo, metida en un lugar y no tenía derecho a ir al tribunal porque es que nadie me acusó después. Y entonces, si no me acusaron, si tenía una boleta de escarcelamiento un año. Entonces, para mí sí, o sea, me liberaron hoy, quizás por un acuerdo político porque han sido mucha gente la que ha pedido mi libertad, sobre todo mis vecinos. En medio de cuestionadas, pero por muchas esperadas liberaciones y del impuesto tema electoral, el ciudadano ve a diario agudizarse su situación en medio de la grave escasez de gasolina. Tenemos alrededor de hace dos semanas ya haciendo la cola para sacar gasolina y bueno, aquí haciendo la guardia a las 24 horas al día, vamos, venimos, nos turneamos unos con otros y aquí estamos con la familia, con la gente. Aquí pasamos la semana esperando, teniendo fe que nos den respuesta, pues pronta respuesta por lo de la gasolina. Y sí, pedimos a cualquier institución o ente que aunque sea nos paren ahí y nos digan mira, no hay gasolina, quítense de aquí, uno se mueve para otro lado o guarda el carro, pero que nos den alguna respuesta. El oficialismo reportó cinco fallecidos y 1.020 nuevos contagios de COVID-19 en la última jornada. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.